Hola, me llamo Irina Borovic y hoy quisiera hablarles de un modelo de negocio que funciona de verdad. Permítanme un momento de su tiempo, porque la información que les voy a compartir les va a ayudar a ganar tanto dinero que no se van a arrepentir de los minutos que pasan conmigo. Tengo que decirles que yo no gano dinero de la nada y gano dinero con el oro bancarizado, que es mucho más fácil y más cómodo. Y lo hago con un negocio legal, transparente, que lleva años en el mercado y se ha ganado la confianza de todos los clientes. Más de 2 millones de clientes en el mundo ya aprovechan las ventajas de este negocio. El objetivo de nuestro equipo es ayudar a todas las personas que podamos ganar dinero y que puedan permitirse tener un estilo de vida que ellos desean. Lo hago con un negocio legal, un negocio transparente, que lleva años en el mercado y ofrece la máxima confianza a riesgo cero. Más de 2 millones de personas en todo el mundo ya aprovechan las ventajas de este negocio. El objetivo de nuestro equipo es ayudar a todas las personas que podamos ganar dinero y que pueda permitirse tener el estilo de vida que ellos quieren. En otras palabras, que consigan su libertad financiera. Y dejen que les diga algo más. El 90% de la gente no está preparada para ganar miles de euros cada mes. Simplemente no saben en qué gastarse tanto dinero. No estoy bromeando. A la gente le asusta ver ese dinero en sus cuentas. Porque no se creen que todo este dinero se pueda ganar de forma completamente legal y segura. Sin riesgo de perder nada. Por eso voy a pedirles primero a todos los que tengan miedo de ganar 5 o 10 mil euros al mes que cierren este video y no desperdicien su tiempo. Y déjenme la oportunidad de ayudar a otras personas que de verdad tengan el valor suficiente de ganar todo este dinero o incluso más. Veo que algunos de ustedes siguen por aquí. Entonces voy a contarles más sobre dónde estoy ahora. Hoy he llegado a Roma para asistir al evento de una compañía que permite ganar dinero a sus clientes con el oro bancarizado. Aquí en la ciudad de Terna han organizado su propia exhibición de oro y una conferencia sobre cómo obtener altos ingresos con el oro. Cada conferencia que urbaniza la compañía reúne a gente de 20 o 30 países diferentes. He olvidado presentarles a la compañía. La compañía se llama Global InterGold y es una tienda online que compra y vende lingotes de oro de inversión. La compañía ha desarrollado un innovador sistema de marketing que les permite ganar dinero con el producto que más demanda tiene en el mundo. El oro tiene una larga historia y su valor crece con los años. En este momento me encuentro en la sala de exposiciones del hotel Arvife Palace, uno de los mejores hoteles de la capital italiana. Tenemos aquí productos de marca Global InterGold que produce la compañía. Echen un vistazo. Esto lo que tengo en mis manos son lingotes de oro reales con el logo de la compañía, un símbolo de la estabilidad del negocio y una promesa de mayor desarrollo durante las próximas décadas. Gente que no tiene experiencia empresarial o no han ido a la universidad ni tenían suficiente dinero para comenzar el negocio, ahora pueden ganar miles de euros al mes con Global InterGold. No importa la edad que tenga, no importa su sexo o su nacionalidad, todos estamos unidos por un mismo objetivo. Queremos vivir aquí y ahora. Queremos libertad financiera y hemos descubierto una manera de cómo conseguirlo rápido y fácilmente. Y sin riesgos, por supuesto. Probablemente ya hayas oído estas palabras antes. Déjame decirte algo. Yo también he estado buscando mi camino durante mucho tiempo hasta que un amigo mío me aconsejó ganar dinero de forma rápida y fácil con el oro bancarizado. Y cuando digo de manera fácil y rápida, lo digo en serio. Y lo que es más importante, de forma completamente legal, segura y sin riesgos. Estoy buscando gente para mi equipo, personas que sean decididas, que tengan motivación y quieran pasar a la acción ahora. Gente que esté preparada para tener éxito y para ser feliz. Para muchos es una carrera profesional o para otros tantos, más que eso, es un estilo de vida. Es un negocio del futuro. De hecho, hoy he tenido una charla con el director de desarrollo. Es un hombre muy amable y que siempre se dedica de lleno a los clientes de la compañía. Me dijo que todo se está preparando y que él mismo se está preparando para dar un discurso. Porque hoy se va a poner en marcha las nuevas herramientas que van a permitir a los clientes de Global Intergolf disparar sus ingresos. Global Intergolf es una compañía con oficina encontres y oficinas representativas en diversos países. Además de tener muchos socios por todo el mundo. La compañía permite a todas las personas del mundo ganar miles de euros al mes. Yo misma me beneficio de este modelo de negocio que me permite ganar 5 o 10 mil euros al mes. Y ese ni siquiera es el límite. Este negocio tiene un gran prestigio y es mucho más sencillo que cualquiera de las ofertas de empleo que podéis encontrar hoy en día. Hoy en día hay miles de personas que buscan oportunidades para ganar dinero por culpa de la crisis y desempleo. Pues les puedo decir que este es el negocio que están buscando. Pueden cambiar sus vidas y las vidas de sus seres queridos. Para todos Global Intergolf es la oportunidad que estamos buscando. Un hace ahora y disfrute de la libertad financiera durante años. ¿Les gustaría estar aquí con nosotros? Si es así, rellenen el formulario de contacto que encontrarán bajo este video y yo misma les ayudaré a dar el siguiente paso.